buenas a todos gente con ustedes ex curasam en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy un vídeo de pocket in common chicos como han sido todos estos últimos días el día de hoy les voy a traer un vídeo que habla sobre las mega evoluciones pero no es una guía de mega evoluciones como tal creo no sé aunque nombre ponerle al vídeo sino que vamos a tratar de la sección de esta parte que está acá de training si nos vamos a cada mega acá está la mega evoluciones que tenemos disponibles que en este momento son cuatro vale antes de entrar a esa pestaña primero lo que vamos a hacer es darle las gracias a todos por el apoyo chicos se agradece vale recuerden que pueden ir a seguirme en twitch en mis redes sociales que están abajo en la descripción ahora lo primero que vamos a hacer es ir acá al pokédex y vamos a ver que los mega están aquí son los primeros esas que se ven acá tenemos a mega vinazor racial value 625 mega charizard x de un racial value 634 mega charizard y de un racial value 634 mega blasto y con un racial value 630 de los cuales son mega vinazor es por estadística un atacante especial pero sus defensas son muy perdón acá estas defensas son demasiado buenas una speed base de 80 para los que crean que es lento realmente no es tan lento y con hp de 80 lo hace tanque lo hace súper versátil este pokémon es demasiado bueno chicos golpea por ataque especial lamentablemente no se ve beneficiado solamente en estadísticas de su mega porque miren las kills son las mismas tanto para mega vinazor como para el vinazor normal vale acá está con exactamente las mismas por ejemplo la pasiva debería ser la misma que tomó un 30% para el lich y sin obviamente como no tengo al pokémon no lo voy a traer no le voy a dar una mejor descripción pero es la misma en la misma cuando ya nos toque analizar este pokémon ahí sí lo vamos a revisar porque este no es un vídeo análisis sino que vamos a hablar de la mega en general el único pokémon que realmente recibió cambios circunstanciales y sustanciales es mega charizard cambiando sus skills en ambas formas obviamente porque uno físico y el otro el especial vale mega charizard x el físico mega charizard y el charizard especial pero ambos cambiaron todo su repertorio de skills incluso la pasiva del charizard normal vale será favoritismo no lo sé también tenemos mega blasto y es bueno estoy normal pero tienen exactamente las mismas habilidades las mismas entonces en este caso el único que recibió más cambios fuera de las estadísticas fue mega charizard tanto el y como el x vale ambos charizard con recién varios 6 34 es el más alto de los tres vale aquí mega charizard por ejemplo mega charizard y es un atacante especial con mucho daño especial mucha defensa especial buena velocidad un hp un tanto bajito pero no tan terrible es muy bueno y el mega charizard y x perdón lo mismo pero en cuanto a ataque físico siguiente lo mismo de ataque especial todas sus skills con físicas vale todas sus skills son físicas vale con buenas defensas sobre todo física defensa especial decente buena velocidad mantiene la misma velocidad que el mega charizard y y el mismo hp entonces un gran pokemon chicos fuera de esto nos vamos a ir al revés al la sección que dice mega acá y acá podemos ver los pokemon megas que tenemos disponibles como dije anteriormente vale pero qué hacemos para obtenerlos primero que nada debes tener a tu charizard de 12 estrellas vale nos vamos a sacar pokemon acá está mi charizard yo ya lo tengo de 12 estrellas cuesta mucho chicos de harto farmeor que hay que hacer vale los fragmentos como siempre lo he dicho se sacan acá del draw el coin draw si tienen harta suerte pueden buscar el suyo o sea no pueden buscarlo les puede salir el suyo acá están los fragmentos que se obtienen vale que en este caso son los tres iniciales que son los tres megas que tenemos perdón cuatro pero charizard tiene dos obviamente sacando el personaje completo acá en los draws además tenemos ahora banner de kyogre con diancy vale entonces de ahí pueden sacar sus copias entonces lo primero es el pokemon a 12 estrellas vale chicos el pokemon a 12 estrellas ahora nos pide el emerald emerald start stone que lo podemos sacar de de la trinket draw si tenemos suerte dice un trinket start up item a los 10 draws o sea que cada 10 nos puede salir uno de estos vale nos puede salir uno de estos que esto es que necesitamos cada 10 obviamente se puede ser cambiado por cualquier otro objeto no he tenido suerte con esto yo me han salido casi puros de estos vale y el otro por evento acá nos marca este lado de los eventos claro aquí tenemos no sé por gastar por ejemplo aquí este por comprar diamantes aquí si compramos 9680 diamantes ojo con eso son más de 100 dólares en diamantes o tenemos 5 vale aquí obtenemos 5 por 4000 perdón ojalá es 40.000 y así vale esto por gastar diamantes generalmente nos ponen este tipo de banner cuando tenemos un banner de pokemon s plus en este caso le toca a zorua como pokemon especial vale y acá realmente no sé si nos toca a no lo puedo revisar muy bien a no nos dan solamente fragmentos de su y con vale entonces de ahí podemos sacarle emerald stone vale lo universal char bueno tenemos misiones diarias de universal chart tenemos él si no me equivoco el value pack del día también da uno si el value pack del día da uno acá también se pueden comprar con dineros obviamente por 5 dólares tiene 10 por 15 dólares 20 así que un poquito carito acá por un dólar tenemos dos por ejemplo y así usted puede ir comprando sus cosas acá tenemos un emerald stone ojo sale 15 obviamente con llavecita y esto pero solamente hablemos de los que nos interesa que en este caso esto acá tenemos un pack con 30 universal charts vale entonces está está duro está está durísimo y esta es la semanal también acá tenemos solamente diamantes y estos tickets que nos van a servir también para buscar pokémons vale chicos después de eso nos toca este ítem que se llama orange evolution keystone como tengo esto aquí dice head daily convert vamos a hacerle esto en vivo porque lo ese chart vale acá chicos ustedes usen los charts de pokémon que ustedes sepan 100% que nos van a usar vale por ejemplo en mi caso yo sé que no voy a usar al dónde está o algo que sea farmeable por ejemplo ya los demás nezón o magnamite vale aquí dice que podemos intercambiar uno de magnamite porque va intercambiar uno nos pide 5 vale entonces tenemos que buscar uno con 10 por lo menos para que nos de 2 por ejemplo el de deino el de deino claro tenemos 3 tenemos 16 podemos cambiar hasta 3 ahora puedo escoger uno con más charts claro pero lo máximo son 4 vale o sea que podemos gastar 20 charts para obtener 4 de estas que esto ni vamos a necesitar 150 así que tienen que pensarlo muy bien chicos que gastar y cómo gastarlo yo por ejemplo el onyx no lo voy a ocupar tengo 21 de onyx así que los podrán formar y esto es diario chicos transformamos 4 vale entonces ahora ya no puedo hacerlo más porque ya lo he hecho 20 veces el día de hoy porque estoy probando ven aquí tengo 20 keystone vale y por ende hoy día ya no puedo cambiar más y obviamente tú puedes comprar esto con diamantes porque así el juego lamentablemente vale esta es la manera de obtener este ítem ahora como tenemos el otro ítem la vina saurita vale en este caso voy a ir al mega charizard x porque esto es que me interesa y acá necesito la charizard x necesito 120 también tiene un límite diario vale y obviamente podemos comprar con bueno tengo que gastar para comprarlo pero esto obviamente cuesta diamantes chicos entonces aquí se selecciona un s fire type fire type o dragon type chart vale eso quiere decir que por ejemplo ya yo no voy a usar al handauer lo mismo por cada cinco fragmentos es una charizard y está vale entonces usamos los 10 fragmentos por 2 charizard y está necesitamos 120 esto por lo menos se puede completar en seis días pero son chicos son demasiados fragmentos así que tienen que pensar muy bien en qué pokemon van a destruir por así decirlo porque necesitan en el cambio de 5 por 1 5 por 1 vale por ejemplo yo algún mino lo voy a usar ya tengo el godra ahí este me da 7 no sé cuánto será el máximo vamos a poner este de 48 este es el 9 me imagino que el máximo son 10 por pokemon vale pero se intercambiar un pokemon completo por uno no lo veo tan viable obviamente estos pokemon dragonite y beigón mica los voy a gastar acá porque son difíciles de conseguir pero por ejemplo gumi es un pokemon que yo sé no que no voy a ocupar me gusta pero yo sé que no lo voy a ocupar obtener siete charizard y así chicos tienen que ir viendo bien lo que no van a usar es complicado a es complicado porque es mucho fragmento para un cambio tú para hacer esto en seis días necesitas tener demasiados fragmentos además que te piden un tipo en especial en este caso tipo fuego y tipo dragón vale es el caso de la charizard y está la vino saurita es con pokemon de tipo veneno obviamente y de tipo planta que son los tipos de vinazor en mega charizard y solamente debería pedir de tipo fuego y volador exacto fuego volador y bueno de blasto y es tipo agua vale que tipo agua son pides de rango ese entonces nos pide buenos pokemon mod que viar a dos frock y fibas etcétera etcétera así que ahí tienen que ver ustedes bien cómo van a repartirse eso vale chicos esas son las maneras de convertir estos estos ítems todo es caro chicos es caro los pokemon mega valen la pena por estadística así además que tú si o si lo vas a tener a 12 estrellas por lo menos los de rango a porque recordemos que vinazor es de rango a el base el charizard también es de rango a y él el blasto y también es de rango a y evolucionan para rango s entonces va a ser un pokemon muy potente chicos así que si yo lo veo viable el gasto en mucho sobre todo con los universal chart que esto me duelen muchísimo sobre todo para la gente que no le metemos dinero y que tenemos pokemon s plus vale entonces bueno ahí cada uno tiene que ver cómo gastar sus recursos y cómo optimizarlo yo voy a ahorrar para el mega charizard x porque con mi equipo yo estoy feliz estoy bien vale entonces lo que necesito ahora yo no planeo estar en los top 10 ojalá pudiera pero ya es complicado si no le metes dinero así que voy a empezar a completar mi pokédex como corresponde con los pokemon mega que corresponde en este caso me agacharía el x que el que más me gusta así que eso gente espero que el vídeo le haya gustado y espero que realmente le sirva el vídeo cualquier duda consulte en los comentarios cada vez que vamos teniendo un mega se va a hacer el análisis vale ustedes saben que a mí no me gusta hacer el análisis mientras yo no tenga el pokemon vale así que eso cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós